y ahora iba a venir tu hermano a traerme unos vasos que le mandé hacer o para mañana bien bonitos si le mencionó desde la foto sí pero yo creo que se me hace que que no se puede quitar porque es foto que ya está ya de ahí y esa es una foto sí pero me va a hacer otros con un vestido negro también muy bonitos y los va a traer para mañana los voy a rifar en el programa de en el party de jenny de cómo se llama el pico de pájaro el picoso y este y te sale más picosito pero si la gente no come eso no comen picante aquí casi no acá norma no porque ve los niños casi no sino yo justo yo acostumbré mis niños desde chiquitos y a comer chile sí dice para que se acostumbren y ahora comen más picos o que ellos sí hola desde la cocina doña rosa rivera la perfectamente imperfecta estamos mi sobrina nancy álvarez y yo vamos a ver qué está la tengo aquí porque va a cocinar un pozole vegano ya tenemos aquí el maíz cocido que lo puedes hacer de lata también o precocido como quieras pero es un es un pozole vegano a ver explica les hija que es lo que le vamos a poner en lugar de carne entonces vamos a sustituir sustituir eso lo que dijo en la carne por este hongo que se llama el ostra rey este hongo lo usan mucho para en vez de carne cuando alguien es vegano porque tiene se siente se sabe como como carne y también tiene muchos beneficios es bueno para los que tienen diabetes y tiene mucha fibra tiene muchas vitaminas entonces si alguien quiere si no quiere ser vegano pero no quiere parar de comer carne unos días el lunes el miércoles aquí aquí ya mira por ejemplo aquí ya lo ya lo des menos no sé entonces menos sí entonces le vamos a poner ajo y le vamos a poner de ese asazonador vegetal de vegetales tres ajos orégano cebolla se sirve con cebolla rábanos repollito y necesitamos aceite porque el aceite para guisar si es aceite más de maíz y los chiles ya los cocí para en cuenta que estoy haciendo un pozole con carne o con pollo pero en esta ocasión lleva nomás este hongo el hongo quiere que enseñe cómo lo pues si quieres ya que ven cómo se hace para qué van a hacerlo con el tenedor un poquito así y así así solo se va saliendo se va deshebrando y después lo vamos a guisar con con ajo y con la salsa de chile del posible del pozole sí ajá ok voy a entonces voy a ir moliendo el chile sabes que me faltó norma un pedazo de cebolla lleva cebolla por favor nací ahí quedó ahora como lo que este es para servirlo aquí hay cebolla para servirlo también hijos y hijas si quieres o lo puedes guisar con ese ok ya no sé qué tanta sal le voy a poner porque como lleva el sazonador el sazón ya sí está baja ok vamos a molerlo ok tú me dices que tanto así que este es aceite pero para nada le promoción a la compañía que no me paga lo tenemos en ese frasquito aquí está así de madera así de madera normal redonda o la quieres escuadra si no con esto y esto no se comienza o si no también también no más tengo que esperar que se caliente es caliente claro claro que sí ya tenemos una salsita mande de otras comidas aquí tengo una salsita de puro chile mira en aceite también me encanta su salsa ok ahora voy a echar el hongo ostras rey se llama ostras rey sí pues yo fíjate que no los ya visto es la primera vez que lo veo es que los pueden encontrar en las tiendas no es algo común lo encuentran en las tiendas orientales orientales o que si no los tienen en las otras tiendas ok está bien y esto va a durar como unos 10 minutos para que se dice sí sí pues lleva de igual que sí está rico está rico a cada ratito cuando estamos en el ayuno de daniel porque podemos comer todo el día puedes comer verdura puedes comer ensaladas puedes comer fruta puedes comer granos como pepino nueces a todo sí es que a mí me encantan los pepinos sí sí hoy no y se vele podíamos haber puesto pepino también picado ¿verdad? pero ya para el caldo ¿cómo sabe el pepino en el caldo? ¿pepino en el caldo? ¿quién sabe? pues hay que calarle agua de pepino sí agua de pepino sí pero ahora no hice se me fue el rollo iba a hacer agua de jamaica ah acabo de hacer yo el otro día sí y ahora iba a venir tu hermano a traerme unos vasos que le mandé a hacer oh para mañana van a quedar bien bonitos sí sí le mencionó de la foto sí pero yo creo que se me hace que no se puede quitar porque es foto que ya está allá y esa es una foto sí pero me va a hacer otro con un vestido negro también muy bonitos y los va a traer para mañana los voy a rifar en el programa de en el party de Jenny mañana voy a venir para celebrar con ustedes parece que ya se mira bonito sí sí ya ¿me quiere echar un poquito? a ver ¿qué tanto tú me dices? así está bien ¿un poquito? sí porque lo demás para qué para ponerle allá sí miren ¿cómo le salió? muy rico no 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 le gusta el ¿a quién? a Norma el chile este guajillo no tía ¿por qué? le gusta más el colorado mexicano está rico si le hubiera puesto unos chilitos le puede poner uno unos chilitos ¿cómo se llama? de pico de pájaro el picoso y este y te sale más picocito pero aquí la gente no come eso ¿no comen picante aquí? casi no acá Norma no ¿por qué? los plebes, los niños casi no sí no yo acostumbré a mis niños desde chiquitos ¿sí a comer chile? sí para que se acostumbren y ahora comen más picoso que yo ¿sí? sí entonces esto yo creo ya está listo ok mija entonces lo ponemos allí sí pero primero va a cocer el chile ¿no? va a cocer primero ¿se lo pongo aquí? sí ajá que se coza eso y ya después que esto esté cocido entonces ya lo metemos ah pues no me habías dicho ya lo hubiera cocido ajá a ver a ver qué tanto no mucho ¿verdad? o le pongo más chile yo digo que más para que esté más rojito a mí me gusta picante ni modo tía no está pero no está picoso no no está no no está no salió picoso está bien rico está muy sabroso ajá ¿sí lo está haciendo el giro? sí pero se come mucha carne con el giro ¿no? mucha grasa y mucha carne sí mucho mucho matica es lo que más me gusta la carne y la grasa chicharrón ¿mande? es lo que más me gusta la carne y la grasa oye mija la carne hay que calentarla tú te querías cocarla ah sí es que escondías acá cosieron carne de puerco para chile sí tú dijiste el otro día tía ¿qué uso? carne de de puerco de lomo dicen que es de puerco miren cómo se mira nadie lo va a saber sí parece sí sí claro claro pero cómo saben necesitaron de esta hija sí pero cuando lo prueban claro no va a saber como carne ya no le pongo más agua ¿verdad? con eso está bien con eso está bien ¿no sabe muy seco? no ya lo probó pero estaba sequillo porque pues no le había puesto el chile ah está herviendo pues yo creo ya ¿sí? ¿ya? porque el chile ya está cocido sí ya ok entonces lo servimos vamos a servirlo ¿lo dejaron? ¿en calabranda se aporta? ¿así? ajá oh my god ¿irá a querer el señor o quién irá a comer? a ver si va lo más lento más lento más lento sí está enche ¿eh? ah va a servir otro ¿verdad? sí sí yo no voy a salir con el canto ¿vas a cantar? ahorita no mañana ¿vas a cantar mañana? y vas a cantar el columpio el columpio yo no voy a tener pita el columpio eso me gusta ya está así quedó miren el 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 pozole vegano miren qué rico ahorita lo servimos con cebollita con rábanos limón y repollo ahí está gracias a mi sobrina que vino y lo hizo que Dios lo bendiga para que vean que también hay veganas nomás que nosotros somos bien flojas para llevar ¿verdad? pero vamos a tener que aprender gracias por estar un día más en mi página que Dios me las bendiga grandemente se les quiere gracias por sus likes y gracias por inscribirse en mi cuenta una vez más los amo en el nombre de Cristo amén que Dios me las bendiga Gracias.